Hoy me quiero enmorrachar, ponerme hasta la madre, no quiero recordar, prefiero olvidarte, y de copa atrás copa, sacarte de mi mente. Hoy me quito todas las penas que a mi vida has traído, con ese falso amor, jugaste tú conmigo, el decir que me amabas fue toda una mentira. Yo le di todo de mí, sin pedir nada a cambio, amé como debí, detalles me sobraban, pero prefieres nada, que todo conmigo. Fue mi culpa, creer que finalmente Diosito había mandado, un ángel para mí, pero ella fue lo opuesto, una maldita diabla, que con bellos encantos se apoderó de mí. Me arrepiento haberme enamorado, pero ahora ya es muy tarde, lo hecho, hecho está, me quedo esta tristeza, que a punto de tequila, me voy a quitar. Y las ganas que tengo de llamarte, oírte y preguntarte, qué es lo que hice mal, como hombre me la aguanto, por este pinche orgullo, la duda quedará. Fue mi culpa, creer que finalmente Diosito había mandado, un ángel para mí, pero ella fue lo opuesto, una maldita diabla, que con bellos encantos se apoderó de mí. Me arrepiento haberme enamorado, pero ahora ya es muy tarde, lo hecho, hecho está, me quedo esta tristeza, que a punto de tequila, me voy a quitar.